La creadora de una cosa que además es fantástica, se llama Viájala o Viájala, ¿cómo se dice? Viájala. Viájala, claro, como dice en este acento, que es colombiana o colombiana, si es que es donde mejor hablan español. Eso es un hecho, Andrés, tenemos que rendirnos. Absolutamente, se queda uno. El mejor español se habla en Colombia. Con cara de paleto. Con algunas zonas de Perú que hablan también muy buen español, en Lima se habla un español buenísimo, pero como país, país, yo creo que Colombia, vamos, sin discusión. A ver si empiezan a dar clase aquí en párvulos porque estamos perdiendo el idioma. Bueno, Catalina, pero cuéntanos cómo es este buscador, que es un metabuscador para buscar vuelos, para buscar hoteles. Ahora que llegan además las vacaciones y que es una de las empresas nuevas apadrinadas por Telefónica, dentro de esa especie de granja de genialidades que es Open Future y que funciona muy bien y que produce en todo el mundo. Telefónica es la primera multinacional española, pues que produce, no sé, la verdad es que cada día una sorpresa mayor. Primero, cuéntanos en qué consiste este buscador y luego qué tiene de novedoso con respecto a otros. Claro que sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, Viajala es un buscador de vuelos y hoteles, entonces lo que hacemos es que agregamos las ofertas tanto de las aerolíneas y de las agencias de viaje en una página y así el usuario pues no tiene que ir página por página, sino que nosotros le comparamos en una sola página y cuando le escoge una de las opciones es redireccionado a esta página de aerolínea o agencia. Entonces, no cobramos comisión, es un servicio gratuito para el usuario, para el viajero, por el contrario, quienes nos pagan son las aerolíneas y las agencias de viajes. O sea, que a ellos les interesa que vosotros lo escribéis, por así decirlo, porque quieras que no, por algún sitio salen ganando. Exacto, porque son viajeros, pues son usuarios potenciales. ¿Cuánto tiempo lleváis con este buscador? Nosotros comenzamos en el 2013. ¿Hace cuatro años? Sí, ya hace cuatro años, lanzamos en Colombia, Chile, después Perú, después México, el año pasado lanzamos Argentina, Brasil y ahora estamos lanzando España, ya el séptimo país. Bueno, y España además, pues una plataforma para toda Europa, porque claro, si esto funciona, pues funciona Portugal, Francia, Italia, o sea, lo normal, ¿no? Sí, sí, exacto, pues los españoles pueden buscar viajes en España y también internacionales. ¿Cuál es el perfil que tenéis de usuario? ¿Y cómo varía según los países? Porque en estos años tendréis anécdotas muchísimas y sobre todo una experiencia muy peculiar, porque ha sido recorriendo todos los grandes núcleos poblacionales, por tanto también culturales y de costumbres de Hispanoamérica y ahora en España. Claro que sí, pues nuestros usuarios en Latinoamérica, el 60% son mujeres, 40% hombres. ¿Viajan más las mujeres? Buscan, pareciera que son como las que toman la decisión. Ahorran y ahorran más. Sí, ahorran, exacto. Y más o menos entre los 24 y 35 años. Esos son la mayor parte de nuestros usuarios en América Latina. Qué curioso. ¿Y son también las que viajan? ¿Viajan en pareja? ¿Se viaja en familia? En familia. En familia. La mayor parte es en familia. Bueno, ¿y cómo llegáis a Telefónica? Bueno, nosotros sí somos acelerados por Guaira, Guaira Colombia, entonces pues aplicamos pues a esta convocatoria cuando estábamos buscando Capital Semilla y un poco pues de ayuda y fuimos seleccionados. Esto de Capital Semilla me encanta. ¿Ves lo bien que hablan? Capital Semilla. Aquí seguro que habían hecho Grand Capital o algo parecido. Capital Semilla. Y la verdad nos ha servido mucho Guaira como acelerador. ¿En qué sentido? ¿Para qué? ¿En qué os ha ayudado? Bueno, en el periodo de aceleración nos sirvió mucho pues para la parte de mentorías y acceso pues a una red y ahora pues en la parte de internacionalización también nos nos ayuda mucho. Por ejemplo, ahora que vinimos a España, entonces hacemos un soft landing, pues llegamos acá a las oficinas de Guaira, trabajamos desde acá, visitamos clientes, hacemos pues el lanzamiento. Bueno, ¿de qué parte de Colombia? En Manizales, la región de Café. Bueno, no está mal tampoco. Pero, ¿qué es lo que hace, cuánto tiempo lleváis aquí ahora en España preparando vuestro lanzamiento? Bueno, el sitio lo lanzamos hace dos meses aproximadamente. ¿Y qué primeros efectos tenéis? ¿Qué funciona menos de lo que pensabais? ¿Qué funciona mejor de lo que pensabais? Bueno, lo que vemos en España es que es un mercado muy fragmentado. Es decir, hay muchas aerolíneas y también hay muchas agencias de viaje, por ejemplo. Pues en España el 80% son vuelos internacionales y las aerolíneas europeas, el top 4, manejan apenas el 29% del mercado. Entonces ahí vemos que es un mercado muy fragmentado, lo que hace sentido la comparación. Claro, claro. Bueno, y además con diferencias muy notables. Exacto. Entonces, lo que vemos es que es un mercado que ya está más maduro, que es lo contrario, pues en América Latina, en donde todavía no había muchos metabuscadores. Entonces para, pues teníamos que educar un poco el cliente, la aerolínea, la agencia de viajes que debía pagar por clic o bueno, todo eso. Entonces acá pues ya hay más competidores, exacto. Entonces pues sí, ya está más maduro, lo cual también es muy bueno. ¿Qué expectativas os planteáis, digamos, de negocio, por ejemplo, para este año? ¿En general o en España? No, no, aquí en España y en general. Sí, bueno, actualmente ya tenemos pues las principales agencias de viaje, el corte inglés, tenemos eDreams, tenemos Atrápalo y bueno, seguir completando esta oferta turística. ¿Cuánta gente tienes trabajando en esto? Porque cribar los datos debe ser un poco complicado, ¿no? O es poca gente y mucha técnica. Sí, la verdad es un modelo, es un modelo muy escalable. Nosotros en Viajala somos 16 personas para manejar, actualmente tenemos más de 2 millones de usuarios mensuales. ¿2 millones? 2 millones, entonces es un modelo muy escalable, por lo que no vendemos el tiquete, la reserva, entonces es... O sea, solamente aconsejáis. Lo que hacemos es, sí, conectar, conectar los usuarios con las agencias y las aerolíneas. Entonces, sí es una startup muy tecnológica, se necesita una tecnología para poder manejar toda esta base de usuarios y que sea rápido el buscador. Bueno, ¿cómo fue el origen de la empresa? ¿Cómo se os ocurrió? Sí, bueno, pues yo estaba viviendo en Francia, haciendo mi maestría y conocí mi esposo. Él es francés, Tomás. Ahí nos decidimos pues devolver a Colombia y en Colombia ahí había 7 aerolíneas y no había un sitio que reuniera toda esta oferta. Entonces fue ahí que decidimos iniciar y comenzamos aplicando a varios programas de Capital Semilla, como Startup Chile, que nos financió, Guaira también, entonces todo eso pues para empezar y acelerar. O sea que llegaste a Europa y del viejo continente al nuevo y ahora de nuevo al viejo. O sea que lo próximo es darle a Tomás la satisfacción de hacer viaje a la Francia. En Francia también, esta entrada en España es precisamente como el ingreso al continente europeo. Bueno, ¿y ahora dónde vives? ¿Aquí en Madrid? Ahora estamos en la base, estamos en Medellín, en Colombia y bueno, viajamos un poco. Hay uno de los socios que vive acá en Barcelona y bueno, viajamos y estamos allá acá. Bueno, pues es que no se te ocurre a ti que viajas más que yo, porque yo soy de carril, pero tú es seguro que es de las que... Yo sé, yo estoy todo el tiempo ahí buscando y rebuscando. Lo único que me crea la duda es cómo sabe al final la agencia que ha ido a través de vosotros. Esos se manejan unos parámetros de tracking, entonces hay un dipling y sale en el tracking, pues en el link que vienen de Viajala. Ya sube directamente. Exacto, entonces... O sea, no se pierde nada. Exacto. Lo tenéis todo listo. Bueno, ¿cuánto tiempo va a durar, digamos, esta mentorización o esta protección con Telefónica? No, pues Telefónica son socios de Viajala, entonces... O sea, son accionistas. Son accionistas. En Guaira, pues, entonces ellos nos ayudan. O sea, que les conviene además que vayan muy bien. Exactamente. Bueno, han debido haber claro el negocio, porque cuando ya participan, pues que está clarísimo. Bueno, pues nada, Catalina, pues en fin, te vamos a decir que muy bien. Sí, bueno, espero que usen Viajala.es, es un servicio gratuito. Nos ayudamos a ahorrar tiempo y dinero en la planeación de sus viajes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de Madame Butterfly o Madame Butterfly o... ¿Cómo le decimos, Andrés Amoros? Bueno, Madame Butterfly es lo normal. Madame decimos nosotros, aunque en el original italiano sea la madama y... Claro. Vete tú a saber cómo le llamarán ahora. No hay que ponerse demasiado pedante, es lo normal. Lo normal. Una pausa y vamos con ello.